Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Mouse Primero chicos, estuve revisando un par de cosas, esperen que voy a tomar un poquito de agua Vale, estuve revisando un par de cosas del pack de mods Me he dado cuenta de mis grandes limitaciones ante el Blood Magic, vale Primero voy a arreglar un par de cositas de la pared, para empezar, saben Tengo varios inconvenientes, el primero de ellos estuve dándole bastante vueltas a una cosita Que finalizamos el capítulo anterior sin entenderla, o el anterior del anterior en realidad Que básicamente es como con el Blood Magic generar una gran cantidad de sangre para llegar al siguiente orbe No he visto tutoriales, pero creo que hay una forma de, aún sin ver tutoriales, porque saben que yo le estoy escapando Pero en algún momento los tendré que ver Sin ver tutoriales, creo que hay una forma de avanzar bastante interesante Que es conseguir sangre a partir del spawn Me parece que el spawn lo voy a mover, lo tengo que mover en realidad Porque en la posición en la que está, en el lugar en el que está, no podemos utilizarlo básicamente Porque me spawnean los bichos afuera Voy a, o tengo dos opciones, o ampliar la zona del spawner, que no será Porque me costaría, por cierto, estos ya los tambié, los tambié con porchocs Generé cerdos en la parte de atrás, y les di Los maté, y les di porchos a los búhos, que ya son míos Solo tengo que tambiarlos para hacer que sean familiares, que es otro proceso más Que lo veremos en episodios siguientes Primero voy a reparar todas las zonas Que me da a mi, que empezaron a ser destruidas Durante Durante la creación de este humilde hogar Pero está bien Les dije que esto lo iba a cambiar de lugar Eso sigo pensando que lo voy a hacer O sea, quiero subir todo esto al piso de arriba Solo que no he tenido tiempo estos días Se viene una competición de un juego El cual estoy muy entusiasmado de grabar Que lo subiré mañana al canal Junto con este video No creo que vaya, ya no me da el tiempo para subir Una compilación de bugs que tuvo el juego Que a los que les gusta ver como sufro les encantará A mi no me gusta del todo Voy a comenzar a cerrar Antes de hacer la araña voy a comenzar a cerrar la casa Que es algo que todos me pedían Tengo solo tres stacks de cosas Me gustaría cumplir antes unos pasos A seguir Pero la serie esta perfila para bastante ¿Por qué? Porque como yo estoy viendo que... Yo eres el jefe, ¿no? ¿No? ¿Entonces por qué tanta explosión? Este lugar no estaba cerrado Ah, no estaba cerrada la pared Toma ya ¿Y por qué me falta un pedazo de gas aquí? Yo no había cerrado esta parte Bueno Ya vamos viendo Vamos que va perfilando que Me faltó una parte Decí que acumulé piedra Ni siquiera sabía que esta parte Faltaba de aquí, ¿saben? Pero bueno A cosas aparte El tema Eh... Hoy posiblemente Hago una red Para Eh... Conservar sangre del witchery Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible No creo que con mi sapiencia actual Eh... Lo que yo sé actualmente Para... Para los que no son entendidos En frases de la mouse Eh... Voy a tratar de llegar a... Eh... Una buena cantidad de sangre Para eso necesito Me versieron un poquito Versiar es mentir Para los que no sean argentinos tampoco Eh... Me dijeron que La forma de conseguir las cosas de Blood Magic Eh... No de Blood Magic Para conseguir más energía Porque nosotros en este momento Tenemos un problema de generación de energía En nuestro mundo Era a partir de Eh... Paneles solares El tema es que yo busco panel solar Del Enderio En el ley Y no aparece Las formas de generar energía del Enderio Son O con el generador de calor Que ahora voy a ir a ver el nombre Porque termino esta pared Y me voy a ir a ver el nombre Porque me parece que hay algo Hay algo que no cuadra aquí Y eh... No es un cuadrado No es un cubo Ni es eh... Un prisma Así que Básicamente me voy a fijar Cuál es el problema Ya les digo que Eh... Le estoy dando mucha bola A esta serie Me encanta Disfruto grabando algo que En Minecraft En Mi Harko Dragon También se notaba Se notaba bastante Eh... El único problema Que estoy viendo con la serie Es que los mods son Tan ridículamente Pesados Que son... Son mods Uff... Son mods que da miedo A meterse por separado Cada uno de estos dos mods Da miedo Incluso el servidor Y hay gente que los ve muy por afuera Mi misión es ir Eh... Primero Voy a tratar de explotar El borde de los mods O sea Voy a tratar de ver Por la superficie Que puedo hacer yo solo Eh... Apañarme los problemas Y después sí Voy a meterme con una guía Y a ver mod a mod Pero me gusta Ir descubriendo por mi mismo Algunos bugs Algunas cosas Antes de meterme Porque Por ejemplo Con Thumbcraft Cuando hice la review De Thumbcraft Descubrí yo solo Cosas Que no eran No eran Ni pensables Para cualquiera Que se hubiese metido En el mod Bueno Como les iba diciendo Eh... Si nosotros vamos Al mod Enderio Quiero descubrir Eh... Si hay una otra forma De obtención de energía Que yo recuerdo Porque yo me vi La review de este mod Tiene que ser un bloque Obligatoriamente Aquí dice Eh... Starling Generator Que es el de Eh... Generación de carbón No Eh... Burst Solid Fuel Si Tu Generate Power Cambio Upgrade Tu Increase Output Tu With capacitors Vale Ese no Este es Lance and Splice Que ya lo hicimos Painted Glowstone Que no sé bien Que es A ver Eh... A ver No No dice Eh... Farming Station Es una estación De farmeo Enforced Obsidian Eh... Alloy Smelter Que es lo que tenemos Vacuum Chess Que es un cofre vacío Pulsor Nervous Inventory Inventory Eh... Painting Machine No Eh... Willis Charger Este Dice Charge Items In Nervous Precious Inventories No Eh... Block No Farming Station No Eh... Crafter No Eh... Soulbinder No Eso va a servir en un futuro Eh... All Land Eje Water Output Dependent On Fuel Eh... Vale Requiere Eh... Lo que vienen siendo Taques De agua Que los había visto Que creo que son estos De Bat Eh... Enderio Fluids Vale Para mover fluidos Del Enderio Eh... Si porque no hay otro ¿No? No Solo este Vale Básicamente Esta es una máquina Que Eh... No No voy a usar esto Voy a tener que quedar Con la idea principal Vale Eh... La idea de principal Es un pelín Retorcida Y muy molesta Voy a tratar de llegar Eh... Primero voy a agarrar Cristal 8 Voy a hacer El número 2 De los Tanques De este El Pressurized Fluid Tank El Pressurized Fluid Tank Se hace con Eh... Dark Iron Eh... Fused Quartz Que es el que tengo No Eh... Fused Quartz Es... Este... Vale Que se clastea con Cuarzo Muy bien Se craftea con Cuarzo Ok Eh... Fused Quartz Y... Un momento Que lo perdí Lo perdí Lo perdí en serio Eh... Aposta Vale Y necesito Dark Iron Que el Dark Iron Se craftea con Eh... Lingote de Hierro Cold Pouder Y Obsidiana Lingote de Hierro Cold Pouder Y Obsidiana Aquí tengo 5 Eh... Cold Pouder Y Obsidiana Puedo gener... Bueno, puedo seguir generando los 5 No, pero me va a salir más barato Generando Obsidiana Eh... Quemando Carbón Vale Eh... Arena de Armas Lana Negra Dark Stone Eh... La Obsidiana Yo tengo que tener Obsidiana en algún lado O me voy a poner a generar bastante Obsidiana Obsidiana, vale Tengo 2 Pero yo supuestamente aquí tengo que tener Voy a ponerme a generar Eh... Buena cantidad de Obsidiana Ahí vamos a dejar esto que desagote bien Aquí tenía Obsidiana 98 32 La Obsidiana consume muy poco de protones y electrones Vale Obsidiana como por un tubo tenemos aquí Eh... Y... Eh... Lo que viene siendo hierro necesitamos Voy a dejar más Obsidiana por aquí Y lingotes de hierro Hierro tengo que tener bloques enteros Bueno, tengo hierro aquí Voy a multiplicar también Bastante hierro Vale Vale Es una parte Pero a nosotros no nos molesta Porque no estamos No estamos afuera O por lo menos a mí no me molesta Ustedes Los van a molestar los bichos El hierro no consume En realidad Consume menos O sea Los electrones tienen generación constante Ahí arriba Bastante sorprendente Si se lo ponen Si se lo ponen a pensar Voy a generar Eh... Varios de estos tanques Necesito Para empezar Eh... Transformar carbón Que no tengo A ver si encuentro Bloques de carbón Que me haya guardado por aquí Obsidiana Obsidiana Mira aquí había obsidiana Tengo una armadura aquí Por si pierdo la que tengo Voy a después Eh... Aviso Voy a sacar de creativo Las piedras cargadas Esas del witchery Porque básicamente No... No se pueden craftear O sea Ya estuve revisando la guía Y tengo mal el mod yo Que está... Si tiene incompatibilidad Con otro mod Eh... Que no sé cuál es Eh... 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 Carbón Carbón Y bastante hierro Tengo ahí arriba Así que No hay ningún problema Voy a primero Eh... Hacer que me genere Mucho carbón En plan... Muchísimo Eh... Necesito también Eh... Generar polvo de cuar... Eh... Vale Glass A partir de cuarzo Esto va a ir generando Carbón Powder Y esto es de aquí Eh... Bueno Esto tiene que ir para arriba No... No... No fue No sé por qué Vale Y aquí tengo que poner En plan Eh... Polvo Hierro Y obsidiana 8 en 10 ¿Dónde está la obsidiana? Aquí Esperen que La tengo que agarrar Leches Ahí está Y obsidiana Y esto está quemando Vale Esto va a empezar a producir Tanto esto Como esto Está produciendo Ahora tengo que ir a buscar Cuarzo Y nos hacemos Unas Eh... Lindas cosas De obsidiana Sé que Les estoy Eh... Prestando demasiada Quizás demasiada Atención Al tema de los spawns Pero créanme chicos Que eh... Cuando eso termine Va a ser la mejor granja De experiencia Sin sacrificar la vida Que vamos a tener Porque todo el tema De los jefes Eh... Aquí tengo bastante Cuarzo Si me llevo 64 Eh... Este cristal No me... No... No me sirve Vale Así que Lo voy a dejar aquí Eh... Cuid clear gas No, no me sirve Ninguno de los dos Miren Ven Este es el tema De los bichos Eh... Mis búhos Vale Están bien No los detecta Como entidades hostiles Lo que sí puede detectar Como un entidad hostil Que no se lo ha cargado Por suerte Es al bicho este Vale Listo Señores Están a salvo La casa Está en orden The house Is in order Vale El tema Hay que pasar Gracias Aquí esto Tiene que estar a tope Tiene que haberme generado Aquí arriba dos No mucho Eh... Tengo una decadencia En estos polvetes Que aquí tengo más Vamos a poner aquí Vale Y voy a quitar Esto Y esto Vale Y ahora voy a poner El cuarzo Y de aquí me tiene que salir Una especie de No Aquí no Me tiene que salir Aquí Poder Vale Vamos A ver Porque necesito Seis de estos Y después necesito Está Está lenta la producción Voy a dejar estas cosas Aquí dentro Voy a acordarme El cuarzo Voy a hacer Miren Estas barras No Estos barrotes No son de lo que yo quiero Vamos a hacer los primeros Vamos Y después vamos a multiplicarlos Necesitamos Más de estos Para conseguir Una generación estable Uno 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 Si uno Vale Esto va a terminar La verdad el enderío Es un mod Completísimo Pero tiene estas cosas De que a veces hay que ponerse a esperar Que no me gusta nada Vale Voy a quitar Esto Esto Y esto Y voy a poner El cuarzo Que lo dejé Aquí arriba Si meto el cuarzo aquí Esto me va a generar Cada cuarto de cuarzo Uno de ese Uno de ese cristal Vale Esto va a ser Voy a esperar a que me lo dé Vamos Vamos pequeño Vamos Aquí no lo tengo que haber dado No Vamos pequeño Que tú puedes Vale Tengo uno Fused quartz Y con uno de estos Meto Cuatro de estos aceros Alrededor Y ponemos Cuatro rejas así Y me tiene que salir Un tanque reforzado Que supuestamente Tiene mucha más capacidad Que Que los que tenemos nosotros Voy a quitar esto Para que se hagan más De Los lingotes negros Que al fin y al cabo Me sirven también Para hacer una flor de armadura No era este el orden ¿No? Si era este el orden Vale El tema Voy a multiplicar Para que me contenga líquidos Esta cosa Vale Va Bueno Si como ven Generé varios Que están aquí Me voy para arriba La vaso Jugar Bien Eh 23 minutos Creo No menos Ni sé cuántos minutos llevamos Pero bueno El tema Eh Que tengo que hacer acá Tengo que ideármelas Si Esperen un minutito Que me acabo de dar cuenta De algo Te he petado De bichos Abajo Viene uno Por el sudoeste No sé dónde está Eh Lo escucho batir las alas Pero no Me dispara Arriba Todo muerto Chaval Todo muerto El tema Eh Lo que pasaba con este spawn Mi Me permito recordarles Era que Me largaba los bichos Muy afuera Problema Que va a ser solucionado En instantes Pico en mano Hermano Abajo Eh Lo que tendré que hacer Es Poner Claro Eh Aparte de esto Vale Necesito Me cago en todo No 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 Están los círculos abajo Me cago en todo Eh Rejas Jota Por favor Que no me haya tocado los círculos Por favor Que no me haya tocado los círculos Por favor Que no me haya tocado los círculos No pasa El agua a través de la Me cago Quietor Ahí está Eh ¿Cómo salgo? Eh Rumpo aquí No pasa nada Si rompo aquí Por favor Rompete Adiós Esto es Ostras Esto No Adiós Adiós Y tú también El tema Eh Mis círculos No No se les pintó ninguno ¿No? Que susto El tema Eh Decí que habría ya Creo que viene siendo lo mejor Necesito cables Eh Y necesito hacer demasiado Esperen un minutito Que esto Voy a Modificarlo ¿Para qué la amamos? Para que me absorba sangre Uno aquí Me cago en ¿Vuelve? Uno aquí Y otro aquí Me quito lo que tengo en la mano Y el resto Vale El tema Eh Cada uno de estos Tiene Eh No se que capacidad de sangre El tema Que les voy a poner De costado Para extraer Eh Pull Push No Pull Vale Esto va a chupar sangre de acá Y la capacidad de esto Va a ir bajando Eso significa que ahora Cada vez que mate un mob Eh Pull Cada vez que mate un mob De aquí dentro 40 60 760 Vale Y esto va a ir bajando Ahora sí Ahora sí Porque Antes tenía una capacidad limitada Ahora lo único que queda Es ir a agarrar cables Y tal vez Eh Poner baterías Que no lo había pensado Recién las vi Y dije Eh Tal vez con baterías Esto funcione Porque si yo Eh A la red de energía Que tengo ahí arriba Le pongo baterías La energía va a ir a las baterías Y no No se va No se va a detener O sea Necesito unas baterías En plan Grande Eh Las baterías de este mob No se No recuerdo Y no controlo Como se hace Voy a dejar El cuarzo aquí Y voy a dejar Lo que vienen siendo Las cosas del enderío Aquí abajo Voy a grafiar Unas baterías Y voy a buscar Los cables del mob Que Eh Muy a mi pesar No se donde está Así de risas Eh Aquí hay ocho cables Ni he hecho pos Me sobran Y solo para un spawn Eh Que tengo que poner cuatro El tema Eh Necesito las baterías del mob Las baterías del mob Son Eh Estos que están aquí Tenemos Esta que es la sencilla Que se hace con un bloque de redstone Eh Cuatro Doble ledger capacitor Y un electric steel La Segunda Que lo perdí Acá está Se Ah no Yo puse la segunda La primera Ah no Esto es cargado Entonces Aquí este Estoy dando el casteo Vale Lo sé que hay solo un tipo de batería Ah Un solo tipo de batería Vale Eh Necesito cuatro capacitores Electric steel Y bloque de resto Eh Me electric Electric steel Posiblemente haya crafteado ya Y si no hay que craftearlo Electric steel Electric steel Eh Electric steel Tengo que hacer más Y un doble ledger capacitor Que lo voy a sacar de una máquina Que no esté funcionando Esta Vale Voy a multiplicar Ledger capacitor Y electric steel De aquí nada De aquí tampoco Vale Primero los capacitores Vale Listo Gracias Y aquí me tuvo que haber sacado Dos Necesito uno más No Dos más Para reemplazar El de la máquina Que se va a perder Y este 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 lo tiro Vale Esto se va a llenar Eh Me tuvo que haber lanzado uno más Creo que ya tuvo que haber lanzado dos Uno Cuatro No Necesito uno más Vamos 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 Esto está a tope Lo que falta es Los protones Que los protones va a seguir generando bastante Eh Ya generó No Vamos Tú puedes Tú puedes Yo ya hasta quedé la patada Eh 6.000 listo Quiero la patada Me quedo con esto Me quedo con esto Y voy a hacer Electrical steel El electrical steel No sé cuánto sale Así de risa Me sale 6.500 Cada electric steel Hijo de su tía Ostras ¿Cómo se hace El electric steel? Eh Hierro Cold polder Y silicón Mira En vez de gastar Tantos Debo ver Las siliconas Eh Hierro Cold polder Y silicón Y claro El problema está Es que tengo silicona Allá atrás ¿No? Sí Hierro también Así que De perdidos al mal Como dijo Poseidón Eh Acá Hierro Cold polder Y voy a poner En vez de la opción Eh La silicona Que tengo uno Tengo uno de silicona Tengo que quemar más Tengo que hacer más Creo que aquí puedo hacerlo Aquí No Aquí no puedo hacerlo Macho ¿Por qué? Porque las Esto Es básicamente Yo tengo más Me cago en todo Tengo que parar el proceso Ostras, 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 ostras Lo bueno Que tenemos Uno más de requir Vale Me quedo con esto Y me quedo con Esto Y pongo Dos de esto O tres O cuatro Mejor Y ahora De aquí Me va a salir La Ah no 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 Silicona Necesito Esto La silicona Se concibe A partir del bloque De la silla Del bloque De resto De la arena Arena Aunque yo creo que tenía Siliconas Pero mira Si me apuras Lo que voy a hacer Directamente De haber cargado Los protones Necesarios Para hacer esto Aunque no Porque los protones Que necesita Esta chuchada Son demasiados Vale Dos más Que dos Uno que necesito Y voy a poner Para que me haga Uno más Me voy a poner Para que haga En plan Guay Saben Esto se va a ir cargando Vale Va a dar la patada Dio la patada O sea que aquí tengo que tener Uno más Bien Y un bloque de resto Aquí tengo resto Aquí tengo resto Un bloque de resto O resto Tengo que tener yo Aquí dentro Ya les digo que El episodio de hoy Se ha basado Más que nada En crafteos Pero Está guay En plan Ahí estamos Bien Tenemos Bloque de resto Voy a tirar Los porchos Porque ya no los necesito Y se pone esto Se pone Los cuatro Capacitors Estos Uno va En la máquina Que dejamos Allá atrás Y el electrical steel Aquí Y tenemos Una fucking Batería Que esta batería Se puede Upgradear Con Los mismos Capacitors Creo ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a Vamos a Llevar Básicamente La energía A la batería Y de la batería Nos vamos A otro lado Creo que Esa básicamente Es el meollo De la cuestión Eh Fácil Tenemos uno de estos más Que voy a poner El otro aquí Hierro Porque aquí tengo hierro Esto Vale Di una patada Así que me voy a llevar El que está aquí Lo voy a poner En la máquina Que antecede O sea La máquina Que está acá atrás Hay una Una versión De capacitores Mayor A esta Esto lo saqué De aquí Hay una versión Mayor de capacitores Que esta Pero no la voy a craftear Porque ese sí Es un crafteo Largo Es para upgradear Todo básicamente Y No merece la pena No merece la pena Porque la diferencia Entre capacitor 3 y 4 No es tan grande O sea La diferencia Entre capacitores No es tan grande Como para que yo pueda Ir cambiando todo De la forma En que lo tengo que hacer Tal vez fuera de un episodio Me pongo a hacer Todos los crafteos Aparte Para poder Obtenerlo Pero Ya les digo Que es un Es un pesar Bastante grande Que hay que tener Para Poder conseguirlo Macho No estoy consiguiendo La cantidad de proteínas De Protones Que tenía antes Estoy diciendo proteínas Todo el rato Ya lo sé Hacemos el cambio Y enciendo la máquina No se preocupen Tendría que dar una patada Para conseguir Otro Capacitor Vale Digo la patada Esto lo voy a sacar De aquí Tengo que hacer Otros de esos tanques Cambio Bueno Lo podía ir a hacer Ahora Sí Lo voy a hacer Ahora Tengo los tanques Encima ¿Dónde están? Este es el problema Lo tengo que craftear Todo rápido Macho No Voy a tener Ni la más Válida idea Dónde meto Las cosas Vale Ya sé dónde Están los tanques Tengo que tener Dos tanques Aquí Nueve tanques Voy a poner dos Más capacitores Voy a poner aquí Me voy a llevar uno Porque lo necesitamos Para la batería Y el tema En el siguiente episodio Nos vamos a poner Con cosas Más O sea Con cosas distintas No más interesante Porque esto me parece Una de las cosas Más interesantes A mi parecer Que se puedan hacer En el minecraft Que vamos Le voy a poner Al costado Esto ¿Por qué? Para básicamente Tener De sobra O sea Esto Va a ser Una salida Cuando me sobre Voy a poner Esto aquí ¿Se ha conectado? Sí ¿Por qué? No lo sé Extract Insert Node No Disable Disable Está ahí Vale Le voy a poner Uno aquí Y otro Se enganchó Como se tiene Que enganchar Ahora Esto ya lo está Cargando No sé por qué De la manguera Tiene que decir Push Pull Y del otro Va a decir De arriba Pull ¿Vale? Ahí está De aquí ya está Chupando Y esto de aquí Va a decir Pull Pull Lo hace Automáticamente Se habrán dado cuenta Los más observadores No puedo No puedo Genial Ah no Porque puedo hacer Directamente así Así Girar Y pull Vale Y esta voy a decirle Aquí nada Nada Y aquí Naranja Ahí Y lo mismo Con Esta de aquí Sé que se acabo De apagar algo Porque lo acabo De escuchar Aquí Esto así Y así Vale Y ahora esto Va a llenarse De Electrones Y protones Listo Ahora viene La gran mezcolanza Que si Para ustedes Les pareció Complicados Hasta este punto Ahora se va a volver Más complicado Esto Si no hubiese visto Youtubers Que trabajaban Con el enderío No podría hacerlo O sea Esto ya es Un nivel En el cual Yo Estoy trabajando Con varios mods Con híbridos De varios mods Y no Yo Si no me hubiese puesto Hace Cuando terminé Cuando hice La Cuando hice el parate De este modpack Fui a ver series De gente que usaba El enderío Porque yo no podía creer Que estaba tan parado Con este mod Porque era un Decían Los sabios del mod Dicen Que este es el mejor mod Del minecraft O sea Lo mismo puede pasar Con witcher Y con cualquier otro mod Pero dicen Que Este mod Es el más potente En varias cuestiones Y yo no lo veía Hasta que me los puse a ver Y si es un mod Un mod Que trae 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 Chicha Muchísima chicha Se me acabo de bobear Vale El tema Esto va a ir Aquí Genial Esto está ingiriendo O sea Está chupando Lo que tiene que chupar De aquí Esto Vale Voy a pegarme un saltito Ok Y esto Tiene que ir Esto está Topado de energía Y esto Va a ir aumentando Su energía Esto es una carga O sea Nosotros podemos accesar Aquí Va a ir aumentando De energía Tiene una capacidad De energía Enorme Lo dicho este Esto También tiene una capacidad Aunque yo creía Que se lo podía poner Aquí Cargadores Pero parece que también Sirve para cargar cosas El tema Como pueden ver Esto está Generando Una enorme cantidad De energía Y este bicho Como pueden ver Va a empezar A chupar Pull Para que le entre De energía Y está con señal De redstone Esto Está Con Obviamente Señal de redstone Y esto ya se tendría Que activar Supuestamente Este bicho Ya está Si yo lo pongo A funcionar Ahora Ahí Tendría que comenzar A generar Como pueden ver Acaba de caer Un fucking esqueleto En el lugar Que no tenía que caer ¿No? Ese Ese es el tema Me cacho en 10 Dos ¿Eh? Y uno jefe Vale Y tú Espero que no explotes Aquí Porque si eres tú El explosivo No Tú no Tú no Tú no Tú no Porque me pones Bloques de fuego Bueno Penena que venga Porque ese bicho Pone bloques de fuego Otro esqueleto más No pasa nada No pasa Absolutamente nada El tema es que caigan En el lugar Donde tienen que caer ¿Eh? Bueno Tengo ceguera Bien Si El lugar tendría que haber sido Un poquito más grande No se lo voy a negar Aquí no cayó Ni tutía Si cayó Uno Joder Esto Se está complicando ¿Eh? Se está complicando De mala manera Porque yo ahora No sé ¿Dónde se van a generar Las criaturas? De risa Porque esto no trabaja Como un spawn normal Tal vez Si lo pongo Un poco más arriba Tal vez Vale Lo voy a poner Un poco más arriba Y lo voy a conectar Con un cable Ok 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 Vale Lo absorbí Si lo absorbí No Vale El tema Está Esa cosa Tendría que estar absorbiendo Energía Si está absorbiendo Bastante energía Quizás Más de lo que debería de absorber Voy a poner Voy a poner Este bicho Quizás Se me fue un poco la mano Decir que lo iba a hacer En ese capítulo Vale Lo voy a poner Aquí Lo voy a conectarlo Junto a Problema Eso Eso no tiene que estar Esto Aquí Si ustedes vienen El lío Que es esto En realidad Ruedita Ruedita Ahí está Y ahora Tengo que darle La vaso Click Vale Vale Hay gru pedazo Degenerado Hay gru Pedazo Degenerado Eh Chicos Lo vamos a dejar En este episodio Porque ya Se volvió demasiado largo Y necesito Irme a tomar un tecito Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Casi Me huele a la tapa Del corazón macho Adiós Uh